¿Qué tal? Muy buenas tardes, familia Tuñoso Aguascalientes. Saludos a toda la gente que va llegando, saludos a toda la gente que se va conectando, pues acaba de temblar aquí en la ciudad de Aguascalientes, vean aquí estamos en el centro comercial El Dorado, la gente está afuera del edificio Centris, antes era el edificio de Yuconaví. Mira, toda la gente está afuera, ahí hay otros negocios por allá y también allá hay gente, otros edificios de aquel lado. Saludos, saludos a toda la gente que se va conectando. Dejenme ver si ahorita puedo preguntarle a alguien qué fue lo que pasó. Buenas tardes. ¿Tú estabas trabajando aquí? ¿Me puedes dar como una entrevista sin que te grabe? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo que estás llorando? No, no pasa nada, no te grabo tu cara. ¿Me vas a hacer preguntas? Pues nada más, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo estaba en el piso 10 y se empezó a sentir muy abruptamente el movimiento, de menos a más. Se sentía literalmente como todo, todo. El piso se movía y fue demasiado el balanceo. O sea, estabas casi hasta la parte de arriba. Pues como yo no soy de aquí, yo nunca había sentido. No, yo soy de aquí, yo nunca había sentido también esto. Se fue muy fuerte y varios entramos en pánico. Bueno, yo no me calmé porque tenía al lado de mí una persona que se puso muy nerviosa. Entonces yo quise mantener la calma por eso. Y no nos dejaban salir hasta que ya empezamos a ver que empezaron a salir gente. Entonces fue que nos dijeron, ok, tranquilamente, vámonos. Y pues ya nos empezamos a bajar todos por las escaleras, pues sin correr. ¿Cómo cuánto tiempo duró más o menos? Más de un minuto, fueron como tres minutos. ¿Como tres minutos? Ajá. Sí, fueron como tres minutos en que ya nos empezaron a bajar. Pero ya en lo que estábamos bajando ya se había calmado. O sea, se fue calmando igual, poco a poco. Bueno, ¿cómo te llamas? Ana. Ana, muchas gracias Ana. Pues ya escucharon, aquí hay una persona que estaba en el piso 10 de este edificio. Por ahí dice Eric, fue un simulacro, ¿no Eric? De hecho yo venía en la moto, yo venía en la moto y sí sentí bien feo. Hasta le mandé mensaje a Gaby, le dije, oye, ¿me estoy mareando o qué onda? Y ahí está la prueba de los mensajes. Ya escucharon, no los dejaban salir. La gente empezó a entrar en pánico. Y pues esto es lo que se está viviendo aquí en este edificio. Edificio Centris. De Centro Comercial El Dorado. La muchacha dice que duró como 3 minutos más o menos. Yo siento que fue menos. Les digo, yo venía en moto y fueron como unos 30 segundos a lo mucho. Vean, la gente está afuera. Ahí está, vean la gente. Pues es lo que se está viviendo aquí en Centro Comercial El Dorado. O en el fraccionamiento El Dorado. Imagínense estar ahí arriba, en el piso 10 y que de repente se empiece a mover todo. Y no haya modo de que te dejen salir, más que nada la desesperación. Desesperación. Dijimos, ¿ahora puedo entrevistar a otra persona? Dejad, los van a mandar a descansar por el sucio. ¿Se fue un minuto? Sí, más o menos fue como un minuto. Les digo, yo iba en moto. Me tuve que parar porque sentí como que me mareé. Y ya cuando empezó a circular por este lado, vi a toda la gente afuera y efectivamente pues se había temblado. No, no es simulacro, no es simulacro. De hecho ya en las noticias nacionales ya lo están comentando. Déjenme ver si le puedo presentar a otra persona. Como yo, los del normalmente a gente afuera y el oeste. No, no sé si le pico qué va en la línea del banco. No, no es simulacro. No, no es ll ammonia. No, no es silencio. No, no es llego. Intensivo. No, consulting o mer&hs. ¿Tú también estabas trabajando aquí en el edificio, no? Sí. Sí, pues todos los de aquí. Todos los que estaban aquí afuera. Sí, pues estoy en el piso 2 y sí se sintió... O sea, como mareado. Sí, como mareado. Sí, de hecho, ahorita entrevistamos. Bueno, le pregunté igual a una muchacha que estaba en el 10 y está hasta llorando, está muy asustada. No, me dice, no, yo se sentí muy feo. ¿Como cuánto duró más o menos? Para ti, ¿cómo cuánto duró? Unos 20, de 20 a 30 segundos. Sí, ¿verdad? Más o menos fue. Es muy corto, pero... Pero sí muy fuerte, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias. Pues ahí está. Ya escucharon a otra persona, le estaba en el edificio 2. Dice que no se sintió muy fuerte. También fue como un mareo. Pero sí, pues imagínense la gente que está hasta ahí arriba. Él también dice que fue de 20 a 30 segundos. Fue más o menos lo que yo sentí. A lo mejor la gente que sí estaba en la parte de arriba, pues por la desesperación, los nervios. Pues sí se les hizo como que muy... Muy largo, muy... Muy largo el templo. Bueno, pues muchas gracias a la gente que se conectó a esta transmisión. Más que nada es como de chisme, porque nosotros nos dedicamos al tema paranormal. Nos vemos en la noche desde un panteón o alguna locación maldita. Que pasen buenas tardes. Que pasen buenas tardes.